Tú no quieres ver qué es lo que pasa aquí No hace falta decirte que yo no soy solo para ti Porque lo que quiero hacer es algo casual al fin Y si lo que quiero es un recado, ven y quémate junto a mí Por mi cultura, que es a mí que yo te subo No va de mi locura, dame lo que yo te doy Que no me se acabe nunca, para amarnos sin su censura Las ganas de torturar, dame lo que yo te doy Y si tu amor no me ves, cálmate que yo no soy de ti Tus celos y obsesión son tu error No me colgues a mí Y si tú puedes aceptar y recordar y a nada me comprometí Si podremos desesperar esta visión de alor que quema y vive en mí ¡Va! Por mi cintura, mi tensura, mi tensura Y la vida es mi locura, dame lo que yo te doy Que no quiero, que no amarnos sin su censura Y la vida es mi locura, dame lo que yo te doy De que mi cuerpo arde, que el fuego no se apague Que la noche no acabe Tienes que saberme amar, sin llegar a enamorar No quiero amor, ni quiero romance Lo físico tienes que darme, hacer hervir mi sangre Tienes que saber de amar, sin llegar a enamorar Lo nuestro es físico Hacemos el amor sin sentir amor Dame lo que yo te doy Es natural un placer Tú disfrutas y yo también Sin relación, quiero tu cuerpo, no tu corazón Por mi cintura, mi tensura Dame lo que yo te doy No te enamoré No te enamoré Cada pago sin sentir Sin ser, las ganas de tu luz Dame lo que yo te doy Por mi cintura, mi tensura Por mi cintura, mi tensura Dame lo que yo te doy No te enamoré 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 Ven acá No seas tímido Tengo ganas Dame lo que yo te doy dieser Dame lo que yo te doy No te enamoré No te enamoré Gracias.